Es un buen momento para la largada Largaron la segunda Toma la punta El número uno payador que saca tres cuartos de cuerpo Lo salió a buscar el garante Carol La tercera ubicación Ahora es Richendo Que toma la delantera en el palo De los 700 en pleno codo Saca dos cuerpos de ventaja al 5 Richendo seguido por garante Carol Más abierto viene corriendo El competidor que lo es Gran Black Van a ingresar ya en la recta final Los participantes de la segunda Garante Carol Toma el lugar de los palos Richendo por el centro de la cancha Queriendo descontar allí el competidor Por afuera viene descontando El número cuatro Chaco Otero El número cinco Ray Chendo Que saca cuerpo y medio de ventaja Lo viene descontando allí Gran Black el número tres Por afuera viene Chaco Otero Siempre Ray Chendo y Chaco Otero Gran Black que vienen descontando El número tres Gran Black entró a dominar Y pasó de largo en los últimos metros El número tres Gran Black gana la segunda Cruzaron el disco Y pasó de largo en los últimos metros Y pasó de largo en los últimos metros Concertando en los últimos metros Y pasó de largo en los últimosritos CoDB